Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Buenos días amigas, ¿cómo están? Hoy es lunes y hoy me hice el peinado de la fea Porque ya ustedes saben que yo no sé peinar muy mucho Y el cabello ya lo tengo muy sucio Pero no alcancé a bañarme anoche ni hoy en la mañana Así que me lo puse así en una trenza Y tengo unas ganas de cortármelo así Por lo dañado que lo tengo Pero pues no era porque si no se corta el cabello Estoy abriendo aquí todas las persianas de la casa Para que entre luz y no tenga que prender luz De power No, no te voy a dar eso No, es que Sebastián ya se despacha solo Quiere agarrar snack Eso no te voy a dar No No, te puedo hacer desayuno No, no, no Déjalo para atrás en su lugar, por favor Gracias Ok, no me vas a obedecer Ay, olvidé poner a remojar frijoles peruanos anoche Para cocer hoy más pronto Pero vean, hice esta sopita anoche Anoche no, pues ayer Y solo comió Sebastián una vez Así que aquí está la sopita para los niños Es de moñitos Porque era lo que tenía nada más De calabacita con apio y elote Está rica Y no saqué nada del congelador Para cocinar para nosotros No sé Qué voy a hacer de comer, la verdad Unos camarones y unos piletes No sé, la verdad No tengo ganas de nada No, no, no No, no, no Vamos a cerrar aquí, ¿ok? Voy a hacerle a los niños plátano guisado Solo con dos ¡Gracias! 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 Bueno, ya andamos aquí en la camioneta Los tres Y vamos a ir al banco Vamos a ir a dejar unos documentos del dealer De una venta de carro también A otras oficinas Y al parecer ya es todo Pero con esos dos mandados Es una majadera y subidera de cosas Y me quedan los dos lugares como De lado a lado No están cerca los dos Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer No cosí los frijoles Solamente di almuerzo O sea, desayunamos bien Y los dejé remojando en agua Mejor en agua caliente Y cuando regrese Voy a pasar a mi pueblo Voy a pasar a la tienda hispana Y voy a comprar barbacoa Para Alejandro y para mí Para hacer tacos de barbacoa Y los niños ya tienen una sopita Que les hice ayer Así que Ayer solamente comió Sebastián una vez Así que bueno Eso es lo de hoy Porque no voy a alcanzar A hacer de comer rápido Regresando Solamente voy a poner a coser los frijoles Y espero que estén pronto Porque ya van a estar remojados en agua Ok Ay Sebastián ya se despeinó No te tienes que tocar el cabello Por favor Siempre te decimos lo mismo Los peiné nada más Andan limpios Anoche los bañé Ok amigas Bueno Nos hablamos Bueno Cambio de planes Venimos a A sonsacar a la patroncita Que muy dejada por cierto Míramelo Míramelo ¿Qué pasó? ¿No tiene? A ver Sí tiene No tiene No pero a ver Deja ya te digo No 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 Así se usa Así ¿Cómo se dice? Son No Es ¿Qué es eso? Velas Adivinen quiénes dio los gansitos A mis bendiciones Adivinen La lenguilla de Sebastián se está saboreando El chocolate Qué rico Oh my god Bueno amigas Ya terminamos nuestros mandados Mi mamá y yo Oh my god A ver Tienes bien No Mira Qué obediente eres Sebastián Qué obediente eres Eso pasa por no ponerte el cinturón Ya Les digo Ya terminamos nuestros mandados Acá está Emiliano Acá atrás Para allá Para allá Dale Para allá Para allá Para allá Dale Acá Acá está Emiliano Ok Ven amigas Me voy a venir a probar Este Unos vestidos Emiliano se quedó con mi mamá Aquí está Sebastián Dije Mejor me traigo al más chucky Sebastián Y me voy a probar estos Vean Este azul largo Porque no tengo vestidos largos Y este Me gustan estos colores Que no tengo estos colores Este verde No me voy a llevar todo Solo voy a escoger uno o dos Por lo mucho Si es que me quedan Como me imagino Que me pueden quedar Si no me quedan Como me lo estoy imaginando Pues nada Pero sí Ahorita les enseño A ver si me deja Sebastián Porque vean Veanlo Ya quiere que lo abrace Me voy a probar ropa Voy a probar Ok Vean Así me queda este La verdad es que no estoy acostumbrada A usar vestido así Se ve muy oscuro No estoy acostumbrada A usar vestido así Larguísimo Pero estoy pensando Como tipo Para ir a la playa Ay Dios mío No, 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 no Wow amigas Este me encantó Vean Es vestido Y me gustó mucho esto Me lo tuve que apretar Todo esto Porque Cuando no tienes boobies Pero me gustó mucho Ignoren mi Ignoren Del cuello para arriba Solo vean Así De aquí para abajo Porque no ando arreglado Y esta trenza No ayuda mucho Mira Sebastián De inquieto Ok Les digo Entonces Si me gustó este El primero no Pero este si me está gustando Ese es el error que cometí Que debo de andar arreglada Por eso es que debo de andar arreglada uno Para poder saber Cómo se va a quedar uno en la ropa Pero este si me gusta Si se me hace muy bonito Ok Este también Me gusta Es algo diferente No Nunca he tenido un vestido así Ay no sé por qué Se pone oscuro Ok ahí está Y si me gusta También Pero Vean de atrás cómo está Es algo diferente Y me gusta el color No tengo nada de este color Perdón Pero si vean Ok no sé No sé si me voy a llevar este Pero también me gusta ¿Ustedes qué piensan? Ok este se me hace bonito Pero también siento que No sé Como que Está medio payasito Show Medio Como media payasita ¿No? No sé Pero o sea Se me hace padre Se me hace bonito Está bien cómodo Siento que ando Sin nada Vean No sé Pero también está chido Como ahora para el calor Y todo No sé También me gusta Pero no sé Si valga la pena Una compra Ok Ya les aviso En la casa O al rato Que me llevo Pero De cajón Me gustó Este Este sí me encantó Yo pienso Que de cajón Este sí me lo llevo Amigas Hasta ahorita Llegamos a la casa Y ya son Ya es tarde Son las 5 de la tarde Acabamos de llegar a la casa Pues comimos en la calle Y Sebastián Tomó siesta Está tomando siesta Yo creo que hoy Lo vamos a acostar temprano Porque nada más Durmió Lo del carro Todo el camino Pobrecitos Los dos Se portaron muy bien ¿Verdad? ¿Nos bajamos? ¿Verdad con papis? Mi mamá Este Pasamos a su casa Y nos mandó ceviche peruano Así que pues Eso es lo que vamos a Comer más tarde Nosotros Y los niños Pues la sopita Que les hice Temprano también Ok Vámonos Vean Quién aprendió A jugar a escondidas Y cómo se pone ahí Sebastián ¿Qué es eso? Hermano Ok Quiero ver El Ceviche Nos sobró comida Del restaurante Fuimos a comer Con mi mamá No sé si les había mencionado Pero aquí están Los chips Que mandó mi mamá Vean Déjales Pongo esta Este es el tripié Que uso para la cámara Pero cuando salgo Lo dejo aquí Porque me hace mucho bulto Y siento que me da más vergüenza Estar grabando en la calle Con esto Porque como que es más bultoso O a veces siento como que La gente piensa que traigo Arma Como una pistola O algo No sé Pero nada más me gusta Llevarme esto Cuando Este Grabo en la calle Pues a la calle Nada más esto Y le quito el tripié Y aquí lo dejo Aquí está el elote Con camote Ups Aquí está la lechuga Aquí está el habanero Aquí está el ceviche Ok Les confieso Que la primera vez Que yo probé el ceviche No me gustó Estaba casi como que Como que todo esto no va Pero así estuvo Y después lo volví a probar Y wow Ahora es como que Lo que pasa que sí es como Siento que sí es raro La primera vez que lo ves Si no eres peruano Porque pues va el ceviche Lechuga Camote Y elote Yo no le pongo elote Elote Yo no le pongo camote Porque Mi preferencia Siento que Le da otro sabor No malo Pero lo disfruto más Ceviche Lechuga Y elote Y de salsa De picante Tiene que Para mí Tiene que ser este Si le echas Valentina O salsa habanero Siento que ya Da otro sabor Diferente también Pero ahorita Este salió Bien picoso Ya ven que a veces Salen los chiles Más bravos Que otras veces O sea Depende del chile Este está bien bravo Y con poquitito Es suficiente Si no quedas Que ni lo puedes disfrutar Ay Se me hace agua En la boca Es camarón Pescado Apio Y cebolla morada Prácticamente Pero le ponen Un ingrediente Que se llama Ajinomoto Si no me equivoco Es Ajinomoto Si eres peruana Dime si me equivoqué Es Ajinomoto Que le ponen Huele riquísimo Vean Les recomiendo Que prueben Ceviche peruano Yo no sé hacerlo Mi mamá Es la que sabe hacerlo Les digo Es la que lo hace Porque tenemos Amistades peruanas Y fue donde Lo aprendió a hacer Íbamos Nosotros frecuentábamos Esta familia peruana Yo todavía Estamos en contacto O sea Nos llevamos súper bien Y allí fue donde Conocimos el ceviche peruano Y nos encantó Y mamá Aprendió a hacerlo Y realmente Lo aprendió a hacer A la perfección Que nos encanta Como lo hacen Y pues sí Vamos a comer esto Alejandro y yo Y estoy Puse a cocer frijoles Ok Vean amigas Son las 7.43 Para ser exactas Y ya está Mi cocina Toda recogida Sebastián Dizque limpiando También la sala Emiliano me ayudó A recogerla Alejandro Hoy estaba trabajando En el basement Por eso no lo vieron Y ahorita se subió Con Emiliano A meterse a bañar Y voy a meter A Sebastián También de rapidito Se lo voy a pasar A Alejandro Para que lo bañe Y ya lo voy a acostar Sebastián Ha estado de chillón Desde que llegamos De la calle Aquí en la casa Porque se está Fregando de sueño No durmió bien Porque solamente Durmió poco En el camino Y pues ya ven Que él toma Hasta tres horas De siesta Dos horas Dos horas y media A veces tres Entonces Lo que voy a hacer Es que lo voy a comer Y lo voy a acostar Temprano Mañana tenemos planes De salir también Porque vamos a ir al museo Con unas amigas Con mi amiga Y con mi cuñada Les platico más Sobre de eso mañana Como contenta De que son las 7.43 Ya tengo mi cocina recogida Eso sucede Cuando no cocinas No, bueno Pero cocí frijoles Es que quería bajar Las cosas De la femeneta No he bajado las cosas Porque cuando llegué Estaba lloviendo Y solamente bajé a los niños Pero también le compramos Un asiento a Sebastián Para la camioneta Vean como estuvo el día Todo lluvioso Vean Compré una Compré un asiento Para Emiliano Para Emiliano Para Sebastián Porque Por si no sabían El asiento Ya les había dicho Pero no sé Si ustedes ven Todos los vlogs Pero el asiento Que tiene Sebastián Ahorita No es de nosotros Es de mi mamá Es el de su abuela O sea El car seat De abuela Que ella compra Porque Dice que cuando ella Trae a sus nietos No los quiere traer Sin asiento Así que Este asiento Es de mi mamá Que la verdad Se arrepiente De haberlo comprado O de no haberlo Regresado a tiempo Porque ya es demasiado tarde Y pues ya lo hemos usado Porque No se reclina Para nada Por ejemplo Emiliano No cabe en este Porque es solamente Para más pequeños Solamente como para La edad de Sebastián Y esto está muy incómodo A lo mejor Se le podría comprar Algo para aquí Pero como quiera Cuando se duerme Se le dobla mucho La cabeza Y el de Emiliano Vean De Emiliano Nada que ver Está Está mejor Es mejor pues Porque Aquí es para reclinarlo Se acuesta Y este asiento Le va a durar A Emiliano Pues hasta que ya No vuelva a usar asiento Porque es para niños Súper grandes O sea Se va ahí ajustando Esto se va Alzando también Para más grande Y es muy bueno O sea Yo veo los reviews De los car seats Y entonces Este asiento Ok Quiero que vean la marca Es Graco Graco No sé cómo pronunciar ¿Verdad? Graco Graco No sé Pero este asiento Este asiento Este es muy bueno Y me costó Alrededor de Cuatrocientos y tantos Dólares Lo compré En Bye Bye Baby Pues cuando Emiliano tenía como Cuéntate bien No, no te puedo subir Porque te puedes caer No, no, no Vamos a la calle Ya estuvimos en la calle Todo el día Mira Ya se mojó Se subió al carro Entonces este También es la misma marca Graco Pero lo miré Medio chafilla Entonces este Lo compré En Marshalls Y este Vean Es parecido Al de Emiliano Pero no igualito Obviamente Pero quiero que lo abramos Con cuidado Alejandro y yo A ver si nos va a funcionar Si no puedo regresarlo Porque Se me hizo muy barato Entonces lo agarramos En Marshalls Por 180 dólares Y les digo De Emiliano costó Como 400 y tantos Pero es muy bueno Porque es el asiento Que va a durar Con nosotros Hasta que ya no vuelva a usar silla O sea Va a estar bien grande Y va a seguir usando esta silla Y este A lo mejor Hay unos asientos Como de 50 80 dólares Súper baratos Pero haz de cuenta Que de ese Tienes que cambiar A otro asiento Porque los niños Van subiendo de peso Y igual Y gente a veces Los sigue usando así Pero ya no le sirve Al niño Dios no lo quiera Pasa un accidente O algo Ya no te está protegiendo El asiento Nada más lo traen ahí Como por traer Por adorno ¿Sí me entienden? Entonces quiero Que revisamos el asiento No sé si lo vamos a abrir Hoy o mañana Tengo sueño Me ocupo bañar Me ocupo lavar el cabello Lo traigo sucio 180 Es de la misma marca Pero Se ve más Más chafilla Pero o sea No me importa Que no sea como Igual de chido Que el de Emiliano O sea de bonito Solo que sea bueno De seguridad ¿Saben? O sea que le sirva No nomás que De okis Tenerlo Y si sí funciona Está súper Porque ya me ahorré Un buen de dinero Porque les digo 180 El de Emiliano 400 y tantos Pero luego dice Alejandro Que lo abramos con cuidado Por si lo ocupamos Regresar Poder regresarlo Y mejor comprarle El que es Si es que no funciona Pero esperemos Y sí Ya hablé mucho Y me terminé comprando Un vestido nada más Me compré este El que les Se enseña Si no pasan Aquí también Aquí un hall Afuera de mi casa Ok Es este Y Adivinen cuánto me costó Se me hizo súper barato Ven Vente 19.99 O sea 20 dólares Está bonito Lo único que de esta tienda Es que como por ejemplo Ves este vestido Y ya no lo puedes encontrar En otra talla Si me entiendes Es como que La oportunidad se te dio Y aprovechala Porque ya O sea Este es small Y te apuesto Que no hay extra small O mediano O large Es muy raro Que encuentres de tu talla Porque ya Como que la gente Se los lleva Y me compré Y me compré también Esta ¿Quién se acuerda De esta? Ok Por ejemplo Yo ya tengo Una azul así Entonces esta es verde Y la agarré Es mucho más barata La azul que yo tengo Me costó 12.99 Y vean cuánto me costó esta Me costó 5.50 Y esta originalmente Está a Vean 60 dólares Porque es polo adidas O sea Es de buena calidad Les digo Me siento como un refri Cuando traigo esto Refri de No refrigerador de comida Sino refri de Este Refri Ya es todo lo que compré Y una plastilina De mediano Voy a bajar esto Porque mañana Voy a salir Y no quiero Llevarme esto Agua Agua Vean Está jugando En el agua Y en el lodo Agua Vámonos Agua Ya van a ser las 10 Y Sebastián Sigue despierto No sé por qué Está como chiqueado Se está durmiendo Pero nada más Lo acuesto en su puna Y se despierta Ya Alejandro me lo cuidó Me metí a bañar Tengo el cabello Medio húmedo Me lo sequé un poco Nada más Ah Me vas a quitar la cobija Sebastián Y no traigo pijama Yo tenía planeado Platicar más con ustedes Y contestarles Unas preguntas Que me dejaron En el video Pero creo que No se va a poder hoy Ya está Tengo sueño Ya me dio hambre Otra vez Tengo ganas De volver a cenar Emiliano y su papá Están abajo En la sala Viendo tele Ahí es donde estaba Sebastián Dije Déjalo Meto aquí en mi cama A ver si se me queda Dormido aquí Ya después lo paso A su cuna A ver mi cabello Está medio húmedo Me lo sequé un poco Nada más Con la secadora Qué rico se siente Traer la cabeza Limpia Aquí no te vas a dormir Hijo Normalmente el boy Lo acuesta en su cuna Y se queda dormido Solito O sea sin llorar Ni nada Y está bien cansado Es lo que más me sorprende Que por qué llora Si está bien cansado Está agotadísimo Solamente durmió Lo del camino Y no fue mucho Y no está llorando Como tipo Que quieren que lo abrace Entonces pues ya Lo abrazamos Y ya Sí No sé por qué Estás así tú Andas como más Chípil Y se siente bien Porque no está enfermito Ni nada Aquí me voy a pasar A despedida con ustedes Porque Ya es tarde Ya Ya es tarde Y Sebastián Nomás no tiene horario Me salió un grano Siento que es por el cabello Que me cae así No sé Espero les haya gustado Mucho este video En serio Si les gustó No olviden darle like Manos arriba Así me dejan saber Que les está gustando Y con muchas más ganas Sigo haciendo más Y me sigo apurando Para poder subirles más No olviden de compartir No olviden de suscribirse Si son nuevas Si llegaron hasta esta parte Del video Y aún no se han suscrito Nos vemos en mi próximo video Sale Adiós